Es grande, es masiva, es el Monster Truck Sales Event en Sands Truck Town en Glendale y Surprise. Ahorre hasta $11,000 en más de 500 Silverados, la camioneta más confiable y duradera en el camino. 2017 Silverado Cabina Regular, solo $21,970, más de $7,000 de descuento del MSRP. 2017 Silverado Doble Cabina, ahora solo $25,640, o una 2017 Silverado Crew Cab, solo $35,780. Son $11,000 de descuento del MSRP. Visite Sands Truck Town en Glendale y Surprise para ahorros enormes. En línea en SandsTruckTown.com. Tenemos su camioneta.